¡Sabor! Bueno, gracias chicos de buena onda por estar acá con nosotros. Y bueno, ha llegado el momento de hacer una combinación deliciosa. ¿Por qué? Porque ahora traigo magia. Y aparte de magia, traigo sabor. Ahora voy a hacer una combinación deliciosa. ¿Gracias a quién? Gracias a los más grandes. A Pizza Hut. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la Cheesy Burger Troll. Pero antes de todo esto, porque ustedes seguramente van a decir, ese chico no sabe magia. Nada por aquí, nada por acá, pero aquí sí. Aquí está. Vamos a ver. Ahí viene. Esto me lo enseñó un amigo mío que es mago. A la cuenta de uno, dos, tres. ¿No me creen? Ahí le va. Bueno, pero antes de ser obviamente la Cheesy Burger Troll, tengo que traer todos los ingredientes acá. Y para eso voy a usar todo mi truco de magia. De hecho, me faltó ir al salón para verme como un verdadero mago. Así que por favor, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Mostaza! ¡Yes, baby! Mostaza. Esto no lo hagan en casa. Mejor vayan a un restaurante de Pizza Hut. A la cuenta de uno, dos, tres. Combinación al ventilador. Ventilador soplando. Stop a la mostaza. Stop a la mostaza. Como dice mi abuelita, salsa de tomate. ¡Pling! ¡Yeah! Salsa de tomate. Y ahora ha llegado el momento de hacer la combinación perfecta. Yo me preparo y disparo. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Catchups! Hamburguesas. A la cuenta de uno, dos, tres. Dos hamburguesas. Nah, me gusta más en pizza. Así que ha llegado el momento de crearlo. ¡Hamburguesas! ¿Ventilador estás preparado? Sí, tírenla. Ahora sí, es el momento de crear la cheeseburger troll de Pizza Hut. ¡Sabor! Y después de toda la combinación que ustedes han visto en las cámaras de Buena Onda, ha llegado el momento de que todo vuelva a la normalidad. De que los buses circulen, que los pajaritos vuelen, que las niñas vuelvan a besar a sus novios. De que todo vuelva a la normalidad. Así que ha llegado el momento de que se acabe. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Qué delicia! Es lo más delicioso y lo más increíble. Y es la cheeseburger troll. Y obviamente la creé para comérmela yo. Si ustedes quieren, vayan a su Pizza Hut más cercana. Hasta acá, amigos. Yo me despido. Y me quedo comiendo mi cheeseburger troll. ¡Gracias a Pizza Hut! ¡Sabor!